Los alumnos del programa San Roque Activo han realizado un taller sobre lengua de signos. Este programa de empleo y formación se inició el pasado mes de junio y es una iniciativa de la Agencia Municipal de Empleo, AMDEL, que dirige el concejal Fernando Vega. Este programa cuenta con una subvención de 350.000 euros de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Roque aporta fondos propios para cubrir gastos no subvencionables. En cuanto al último taller puesto en marcha, se ha elegido esta fecha porque a finales de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Los alumnos del programa han recabado diversa información y han elaborado manualidades y ejercicios para informar y sensibilizar a la población con esta temática. El objetivo principal del taller es sensibilizar al público asistente sobre la importancia de promover la igualdad, el derecho, la dignidad y la adaptación del lenguaje para todas las personas que tengan dificultades de comunicación, trabajando en la formación y la sensibilización de toda la población a través del taller y proporcionando así un mayor bienestar para todos. Los alumnos realizaron una exposición y visitaron un stand que prepararon con material y manualidades para las actividades que tenían programadas. Tras la exposición explicaron con lengua de señas tanto en qué consiste el certificado de profesionalidad en dinamización comunitaria para el que se están preparando con el contenido del taller en sí.